Como un casino nunca pierde, pues yo tampoco me siento perdido Porque cuando me caigo me levanto siempre con la frente en alto Y no olvido lo aprendido Como vamos para adelante, tal vez brinquen algunos ofendidos Y que tengo que estar acostumbrado porque yo ando trabajando y no estoy pa' consentirlos Si mi camino se está abriendo, sabrán, es porque yo traigo el machete Y jamás voy a dejarles la talacha porque no ocupo de chachas pa' limpiar mi pedacito Escucho voces a mi espalda A ver, quiero conocerles la frente Ok, si tiene algún inconveniente Aquí mismo lo atendemos Nada nuevo de la gente Aquí andamos y no nos vamos Y es la nueva herencia Oiga ¿A poco piensan que voy recio? Y si supieran que voy calentando Verán que no le aflojo ni a las cupas Miren muy bien esta aguja, mucha viada va marcando Voy a jugarles un volado A quien dice que me lleva ventaja Verán que yo nunca ando compitiendo Por eso aquí les presento la moneda de dos caras Como el sombrero va con botas También mi súper nunca anda en ayunas Pero no me van a verla luciendo Porque si un día es un de fuego Es porque ocupe su ayuda Y si me voy sin despedirme Es porque en un ratito me aparezco Con fe de que ya vienen buenos tiempos Los espero con buen gesto Aquí andamos en el ruedo Música 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 Música